gran parte de los marsupiales, por ser entre otros sinónimos, animales con una bolsa para el desarrollo de sus crías y por ser animales herbívoros, pero en este último ámbito que comprende su alimentación existen excepciones, uno de ellos era el tilacino, pero actualmente existe otro que es muy popular y eso se debe al personaje de tas, creado por la warner bros, retratado bien por el carácter que presenta los demonios de tasmania, con este icono personaje de los looney tunes, sobre todo en lo que comprende su carácter y la glotonería de estos mamíferos. los demonios de tasmania como su nombre lo indica solamente están distribuidos en la isla de oceanía de tasmania, muy cercana a australia, además de depender políticamente a este país, este marsupial vive en grandes poblaciones en los pastizales costeros, cercanos a las granjas de las personas y en los bosques abiertos y mixtos, evitando las urbes y los lugares con una amplia deforestación, buscando guaridas que están ubicadas en troncos huecos, cuevas o madrigueras creadas por otros animales. son marsupiales que cuentan con sus dígitos totalmente separados, recordando que algunos presentan algunos fusionados por la piel, los cuales son llamados daciúridos y el demonio de tasmania es el más grande de todos en esta familia. sus cuerpos tienen una longitud de la cabeza a la grupa de 52 a 80 centímetros, una cola que se prolonga por 30 centímetros, una altura a la cruz de 30 centímetros igualmente y un peso que puede llegar de los 5 a los 12 kilogramos, esto se debe a que presentan un cuerpo robusto y achaparrado, normalmente musculoso cubierto por un pelaje negruzco con un parche en la garganta de color blanco, con el rostral que deja de notar un color rosado en su hocico, sus cabezas muy desarrolladas por su hipertrofia de los maceteros le denotan un grosor mucho más aparente que en otros animales, con orejas cortas semi triangulares y un hocico cuadrado con bigotes dactilares, albergando una mandíbula muy desarrollada, dotada por parte de sus canidos de gran tamaño, sus molares pesados de un tamaño similar le ayudan a triturar huesos, presentando una mordida muy poderosa de 14 kilogramos por centímetro cuadrado, de hecho un mito es que este animal es el que tiene la más poderosa de los mamíferos, lo cual es falso, pero aún así sigue siendo muy fuerte para lastimar a cualquier animal donde sus 42 piezas dentales pueden impactar con el esqueleto de cualquiera al morder, además de poderlas abrir unos 70 a 80 grados, sus patas delanteras dotadas por 5 dedos, uno de los cuales sale del costado de la pata y le permite manipular su alimento, son más alargadas que las patas traseras, cosa que es poco usual en los marsupiales, con 4 dígitos en ella donde ninguna de sus garras es retráctil y pueden correr en pequeños tramos hasta 14 kilómetros por hora. su dimorfismo sexual a simple vista se puede realizar por el tamaño, siendo los machos más grandes que las hembras, pero los del sexo masculino tienen sus gónadas en una bolsa en el exterior de los pliegues ventroculares y la hembra presenta un singular marsupio en el vientre, son animales generalmente nocturnos y se dice que pueden ver en blanco y negro, pero esta llega a ser algo limitada sobre todo en las noches, por lo que se guían por sus bigotes táctiles y su gran olfato, mientras que en el día están descansando en algún tronco hueco, en el pasto o debajo de las hojas marchitas de los árboles. son animales generalmente solitarios, pero cuando se están alimentando de cadáveres se ven grupos de ellos, donde muchas veces se comienzan a agredir, interactuando entre ellos de forma agresiva principalmente, independientemente del sexo, pero no llegan a ser territoriales permitiendo que otros pasen por sus aposentos, pero si se acercan mucho, tendrán a realizar sonidos de advertencia como gruñidos muy fuertes, chillidos y bostezos, permaneciendo mayormente en un rango pequeño que recorren 32 kilómetros por la noche. son principalmente carnívoros y carroñeros, pudiendo cazar una gran variedad de animales, sobre todo de menor tamaño o igual al suyo, como wombats y wallabies, pero se llega a pensar que cazan animales de ganado, lo cual es un mito, esto se origina porque al ser animales carroñeros, al encontrar un cadáver se les puede ver comiendo de estos, se alimentan de manera lenta utilizando su olfato para encontrar en la obscuridad su alimento y al alimentarse se les puede ver haciendo ruido sobre todo cuando varios de ellos están comiendo juntos, donde destrozan parte de los huesos y se alimentan de ellos, además sus dientes no los mudan, es decir cuando les comienzan a salir a una edad temprana son los mismos que de adulto, que al desgastarse por la fricción lo compensan con un crecimiento durante toda su vida. gran parte de sus nutrientes son almacenados en forma de grasa corporal en la cola de este mamífero y para determinar la salud de uno se emplea a partir del grosor de esta extremidad. su reproducción ocurre una vez al año y las hembras son monoestricas, es decir solamente entran en celo dependiendo ciertos factores del ambiente, donde la mayoría cae en el mes de marzo, donde se puede ver a los machos peleando por ver quien es el más apto para copular, para después batirse con su futura pareja para demostrarle que es el más idóneo. si todo sale bien el macho someter a la hembra donde ella queda paralizada, en una especie de hipnosis donde el macho aprovecha y se reproduce, pero para prevenir que otro macho se aproveche y garantice su preservación de sus genes, se quedan en las cercanías de la guarida unos días en espera de que el esperma sea el que fertilice los óvulos, debido a que las hembras tienen ovular en diferentes días, pasando ese tiempo ese macho va en búsqueda de otra para pasar por el mismo ritual. tienen una gestación de 21 días, donde gran parte de los nacimientos caen en el mes de abril, naciendo una camada de 2 a 4 joys, pesando 0.4 gramos, pero si nacen más donde pueden ser 20 a 50, competirán por alimentarse de las 4 glándulas mamarias de su madre, permaneciendo succionado del pezón por 100 días sin soltarlo, sobreviviendo los más fuertes. estas crías son cuidadas y concluyen su desarrollo fetal desde el marsupio de la madre, donde su apertura está en dirección caudal, permaneciendo 4 meses, donde desarrollaran su pelaje, abrirán sus ojos, sus dígitos tomaran un tamaño adecuado para salir al exterior y aprender de su madre todo lo que puedan, siendo destetados de los 5 a los 6 meses de edad, para después dispersarse fuera de su rango natal, normalmente en el mes de diciembre y las hembras llegan a la madurez sexual a los 2 años. a menudo el promedio de vida en estado silvestre de este marsupial es de máximo 5 años, donde por la competencia muchos jóvenes mueren a edades tempranas, pero presentan pocos depredadores, uno que les daba caza eran los tilacinos, pero actualmente están extintos, mientras que el cual tigre, otro marsupial les caza al ser ligeramente mayor, pero ellos por ser muy temperamentales se defienden ferozmente, mientras que en estado de cautiverio se ve que viven unos 8 años, donde se les afectan sus horarios al estar despiertos durante el día, pero cosa que se ha comenzado a corregir, además de que su reproducción ha ido mejorando por medio de estudios y mejoramiento de sus instalaciones, se encuentra bajo el rango de peligro, pero estos datos pueden ser variables, las personas, sobre todo los granjeros no los quiere porque piensa que caza a su ganado u otras personas, pero lo cierto es que solamente se alimentan de los cadáveres de ellos, así que no son la causa de su defunción, pero igualmente los tienden a cazar, pero su principal problema actualmente es una enfermedad llamada tumor facial del diablo, un tipo de cáncer transmisible en esta especie por mordeduras de los hospederos, esto se ve porque gran parte de sus agresiones que ocurren en la cara inoculan células que desencadenan esta enfermedad, la cual es fatal, y ha tenido un incremento en su población en las últimas décadas, donde se ha estipulado que es una enfermedad cíclica que ocurre cada 100 años, para prevenir su matanza por el ser humano, solamente hay que educar a los granjeros y explicarles que estos no son la causa que mata a su ganado, o si ocurre así es porque muchas de sus presas son desplazadas, por lo que es importante mantener un equilibrio entre producción y naturaleza, para que estos no se metan a las granjas, además de que le ayudan a mantener limpios sus campos de cadáveres de otros animales que corresponden un foco de infección. para el problema de su cáncer es necesario mantener una población libre de esta en cautiverio, para introducirlos en libertad en lugares donde esta tenga índices bajos y restablecer un censo sano de ellos, pero aparte de esto se está desarrollando una vacuna para que identifiquen a las células cancerígenas de otros demonios y el sistema inmunológico las destruya. esta especie aparte de su rol en el ecosistema, donde se centra como depredador y limpiar los lugares de restos de animales, a tasmania le significa un ingreso bastante importante por el ecoturismo, además de que científicamente se piensa que su leche presenta una resistencia a bacterias muy resistentes a los antibióticos, uno de los animales más fieros de oceanía, que desde que nacen hasta que mueren todo el tiempo se encuentran luchando, por lo que solamente los mejores y más fuertes pueden sobrevivir, esos son los demonios de tasmania. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau